Saludos estimados amigos, bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega especial que llevamos a cabo desde la comunidad de San Gerardo de Rivas, debidamente establecidos para llevarle, para ilustrar entonces todo cuanto ha acontecido en esta, la 33ª edición de la Carrera Internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripo, que obviamente viste de gala una vez más al Cantón Generaleño. A continuación, todo el material que hemos logrado recabar, que lo disfruten. La 33ª edición de la Carrera al Cerro Chirripo es una presentación de Asociación de Desarrollo San Gerardo de Rivas, La Parcela, Restaurante y Cabinas, Leñador, CR, Del Ovar, Consultoría Empresarial, donde su contabilidad es lo primero, Biotest, Laboratorio de Análisis Clínicos, 88 Estéreo, Te Enciende, Repuestos Juanca, más de 30 años al servicio de la Zona Sur, y Ferretería y Acabados Boston. Biotest, Laboratorio de Análisis Clínicos, 88 Estéreo, Biotest, Laboratorio de Análisis Clínicos, 88 Estéreo, Bien amigos, el saludo cordial a todos y cada uno de ustedes en Todo Deporte Noticias, con nueve meses de retraso, bueno no importa cuando la dicha es buena, el retraso, bienvenidos entonces, debidamente ubicados en la comunidad en San Gerardo de Rivas, como dicta la tradición, para pues llevarles todo cuanto acontezca, en esta la 33ª edición de la Carrera Internacional Cultural Campo Traviesa al Cerro Chirripo. Acá, la edición 33, hablamos de lo que es puntualmente la actividad de evidentemente los 34 kilómetros, eso sí, se ha ido ampliando el margen en cuanto a lo que es puntualmente la diversidad, la distancia también, ahora se efectúa una de menor distancia de 12 kilómetros denominada Chirripo al Límite. Y acá, bueno pues, algunas de las personas que igual han dicho presente en cuanto a lo que es esta actividad, para venir a seguir de cerca todos y cada uno, eso sí, con el respectivo tapabocas por ahí, los pequeños de casa también dicen presente, buenos días, bienvenidas, que disfruten, que la pasen muy bien, que puedan obviamente aplaudir, que puedan rendir tributo, víctores, a sus familiares, amigos, novios, hermanos, en fin, a todos y cada uno de ellos. El Astro Rey, que de manera tímida comienza a decir presente, comienza a decir buenos días, acá en esta comunidad, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, esto perteneciente al distrito de Rivas, en el cantón de Pérez Celedón. Algunos, pues ya están prácticamente cerrando el periodo, la fase de calentamiento, de ejercicios precompetitivos, para obviamente poder tener el mayor, el mejor desempeño posible, a sabiendas de lo que tienen por delante. Acá, pues muchos también aprovechan la oportunidad, mi estimado Arias, buenos días. Decía que muchos aprovechan la oportunidad para inmortalizar el momento, para tomar la foto, para decir, yo estuve ahí, yo la sufrí, yo sé lo que significa eso, y evidentemente también a posteriori poder observarse en esto que es todo deporte noticias. Acá, pues varios de los colegas también que dicen presente, eso mi estimado amigo, ahí decían que, pues evidentemente, posteriormente se observan en esta producción que llevamos a cabo desde hace ya 10 años, de manera incólume y de manera vigente. Por ahí, parte de lo que es ya ahora sí, los atletas que harán la distancia larga. Mi estimado Francisco Calderón Pancho, el hombre grande, también de, pues, con afinidad, me refiero a lo que es la práctica del atletismo. Y don Francisco, nada más y nada menos que don Francisco Elizondo, quien ha realizado todas y cada una de las 32 anteriores ediciones. Por ahí, pues ya a escasos minutos, desde que, pues, se dio formalmente la apertura para que todos y cada uno de los atletas pueda realizar los trabajos de calentamiento. Ahí, entre ellos, Richard, que con su agrupación también dice presente en cuanto a lo que es esta actividad. Mientras otros, lo que decíamos, bien hay que estirar para evitar una contractura, una recarga. A todos y cada uno de ellos le deseamos lo mejor. Por ahí, el mismo, o el mismísimo Juan Ramón Fallas Navarro, a quien ya observamos, quien tiene una espina por ahí respecto a lo que es la actividad, pues, se prometió recuperar para este 2021 el puesto de privilegio que le pertenece y que ostentó durante tantos, tantísimos años. La edad es solamente un número, así es. Si no que lo diga esta señora, ¿su nombre? Doña Alicia Vargas, generaleña. Va a cumplir 60 años y va a ser la distancia de los 34 kilómetros. Doña Alicia, una felicitación cordial, afectuosa, en compañía de otro de los Robles, formador por excelencia de atletas, Vianey Picado, por ahí, entonces. Y, bueno, tenemos acá también a uno de los llamados a brindar más que show y espectáculo, Dennis, también, uno de los que de a poco ha ido adquiriendo, pues, conocimientos, también, venidos de esa tierra bonaerense, de ese territorio del que han emanado muchos y muy buenos competidores. Abraham Falla, Abraham, en este caso, Serrano Ulloa, lo vemos realizando trabajos iguales de estiramiento, ya con la presencia del Astro Rey, nada más y nada menos que Idelma Delgado, también la salvadoreña, que, bueno, pues, calentando con otra de las que ha sido campeona de esta actividad en nuestro país. De ahí que, pues, señores, el show, la calidad, el espectáculo está debidamente garantizado en cuanto a lo que es esta edición 33. Por ahí, Didier también, que termina de hacer sus trabajos, le deseamos lo mejor, que pueda, no va a ser la primera ocasión. Esta es la número, ¿qué? ¿Qué hace? La número 7, bueno, mi amigo, que la disfrute, que la pase muy bien, así en contrasentido. Alba también, que realiza sus trabajos, bueno, y lo que decíamos, en definitiva, la edad es solamente un número. El indio por ahí, no es que se tironeó, sí, se está doliendo la rodilla, bueno, es mejor tomar las previsiones del caso, igual, aunque va a ser la de los 12 kilómetros, bueno, mejor prevenir, mejor igual considerar verdaderamente, si se está o no en plenitud de condiciones, para, pues, evidentemente ya lanzarse al ruedo, como se diría popularmente acá. Entonces, en pleno, lo que es esta imagen, que nos apreciamos, que nos gozamos de llevarles a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, aquí en Todo Deporte Noticias, como lo hemos hecho, decía, ya durante varios años, y que, pues, sentimos como nuestra esta actividad, siendo nosotros, generaleños de CEPA, y que, pues, con el paso del tiempo, ha ido cada vez ganándose más adeptos, más seguidores, esta actividad, no solo en el cantón generaleño, sino también a nivel nacional, pues, sabemos, somos conscientes que muchos atletas vienen de otras, pues, regiones, de otras comunidades, cantones, distritos de nuestro país. Por ahí, entonces, parte de lo que ha sido este trasbambalinas, ese calentamiento, ese esfuerzo, que para ir comiendo un poco de ansias, los atletas, pues, realizan, llevan a cabo. Algunos ahí, igual, aprovechan para intercambiar criterios, puntos de vista, tomar previsiones o consideraciones respecto a lo que estarán afrontando a lo largo de esos 34 kilómetros, 50 y 50, 17 en ascenso, 17 en descenso. A muchos se les da muy bien lo que es el ascenso, otros no tanto. De ahí que, pues, es una situación, pues, de equipararlo, una situación equitativa. Y las chicas también, que aprovechan para terminar de ir afinando detalles y, evidentemente, poder tener un desempeño de acuerdo con lo planificado, porque la verdad, sea dicha, también por ahí, Duarte, mi estimado amigo, un gusto, nuevamente, siempre luciendo orgulloso, las imágenes de su familia, su esposa, sus hijas, sus nietos. De ahí que, pues, eso nos llena de muchísima satisfacción. Ya están realizando el llamado a los atletas para que, evidentemente, tomen su puesto en línea de meta y oficialmente, pues, tener la salida. Listo, ubicados en la parte inferior de línea de meta para hacer el barrido en cuanto a lo que es la actividad. Bueno, qué detalle. En honor a Doña Florinda Navarro, su señora madre, quien este año dejó de acompañarnos presencial o físicamente en este planeta. Bueno, pues, evidentemente, sumamente emotiva la actividad. Acá, decíamos puntualmente, Idelma Delgado, la San Salvadoreña, con el número 11. Entonces, lista, presta, preparada. También por acá, otra de las que recordamos, siendo, pues, ganadora de la actividad. Listas, debidamente, prestas, preparadas. Y, pues, con base en lo que es los lineamientos. Cada uno de ellos con un distanciamiento prudencial, debidamente la mascarilla colocada en todos y cada uno de los casos. Evidentemente, para venir a, pues, disfrutar de esta actividad que, pues, evidentemente, tiene un sabor muy especial, un sabor muy particular. La verdad, sea dicha por lo que, como dice, precisamente, don Gustavo Arias, uno de los miembros del comité organizador. Mi estimado Juan Carlos Vega, en representación del 88 Estéreo Team de Montaña, por ahí, junto a otro de sus compañeros. También el flaco, en representación de doña, pues, Rosa Sánchez, que dice presente en esta actividad. Así, hasta atrás, nos hemos venido para tenerles lo que es la presencia debidamente consignada. Por ahí, los colegas también de la emisora que realizan su trabajo. Mientras tanto, Juan Ramón, bueno, meditabundo, haciendo sus oraciones, poniéndose en presencia del sumo hacedor, pidiéndole sabiduría, fortaleza, que le resguarde, que le acompañe a lo largo de todos y cada uno de esos 34 kilómetros, como tantas veces lo ha hecho. Le deseamos lo mejor a Juan Ramón, que pueda, pues, realizar un trabajo de acuerdo con lo planificado, ahí, en representación de su nueva escuadra. Y acá, bueno, de atrás hacia adelante, vamos recorriendo lo que es este trayecto que todos y cada uno de ustedes tienen, viven y siguen aquí, junto a nosotros, en esto que es todo, Deporte Noticias. Dichosamente, no desmayamos hasta el final y se salva la edición 33. Entonces, tenemos 33 años de ser en forma continua la única carrera a nivel del Cantón y de muchos lugares del país que tienen esa edad y que, dichosamente, la hemos podido llevar año a año. Don Gustavo, ¿cuánta robustez, cuánta estabilidad le genera a esta carrera internacional, campo traviesa, cultural y demás, al Cerro Chiripó, el contar con el Che, con el Plus, con el visto bueno de la Federación de Deportes de Montaña? Me imagino que a ustedes también les hace sentirse, pues, respaldados, ¿no? Sí, ese fue un primer paso que dimos, federar la carrera no fue fácil porque también la cultura de los corredores y todo eso no está en el ADN de ellos, de muchos. Más bien entendiendo que esta federación les genera una póliza para cualquier riesgo y todas situaciones que pueda tener un atleta inscrito, ¿verdad? Ahora ellos, inclusive, están patrocinando la póliza, ¿verdad?, de este evento. Pero, adicionalmente a eso, hemos logrado dar un paso muy fundamental, que es estar federada a la Federación Internacional de Sky Running. Es decir, esto es como decir, en el fútbol estarán en la FIFA. Ya, y eso para nosotros también es un gran plus. Acaban de renovarnos la membresía. Y eso genera para nosotros una gran satisfacción este año poder haber ido con la Federación y llevar, por ejemplo, a Juan Ramón, que ella ahí. Y, indistintamente, la gente a veces ve solo los resultados desde el punto de vista de posición. Es decir, una persona como Juan Ramón, con todo lo que le ha dado a este país, de dónde viene, sus orígenes, que son muy identificados con la carrera, llevarlo a Suiza, la verdad que eso fue para nosotros. Y el poder chocarle la mano y tomarse una foto con el campeón mundial de carreras de montaña. El único sin sabor que nos queda es no haber podido llevar a la indígena, por las situaciones que sabemos de su maternidad, ¿verdad? Pero ese hubiera sido como el sello o el broche de oro para nosotros, ¿verdad? Esperamos en Dios que todo esto siga de la mejor manera y el 9 de abril tendríamos la edición número 34. Así también permitiríamos que los corredores estén dentro del calendario y puedan ir a algunas competencias también internacionales. De primera mano también informarles que llegamos a un convenio con la federación y los ganadores de la 50K de Panamá. Digamos que es una de las carreras más fuertes en Panamá, se hermana, para mandar el otro año, si Dios posible, los corredores de primera línea y los de acá vayan a Panamá. Entonces todas estas cosas van generando un bror agregado a nuestro evento, que no solo es como venir y la gente piensa que es solo ver una fiesta acá, sino también el que como una comunidad, un cantón, un país, podemos ir más allá con un evento deportivo de esta calidad donde usted ve todo es muy sano, es una convivencia deportiva básicamente lo que tenemos. Todo listo, de acuerdo con el comité organizador, don Gustavo Arias Navarro, quien lleva la voz cantante de la actividad, entonces ha girado las instrucciones, entonces estos 150 competidores, tanto en la categoría masculina como femenina, listos. Señores, se terminó la preparación, se terminaron las pruebas, los ensayos, ha llegado el día 4 de diciembre de 2021, el que tanto aguardaron, el que tanto esperaron, estos 150 fiebres, 150 amantes de lo que es el trail o el atletismo de montaña, como también se le denomina, para venir entonces a probar sus condiciones, sus cualidades, acá desde la plaza en San Gerardo de Rivas y con el ascenso hasta Base Crestones, cuando se estén registrando ya 3.400 metros sobre el nivel del mar. Dicho sea de paso, y de acuerdo con lo que se indicaba, previo al inicio de esta actividad, sirve esta actividad atlética, cultural y de campo traviesa, para correr el telón de lo que son las distintas actividades conmemorativas, en cuanto al aniversario número 90 de fundación, respecto al cantón de Pérez Celedón, es el número 19 de la provincia de San José, en el cual nos preciamos, nos sentimos sumamente orgullosos de vivir, entonces, todo completamente listo, pues los drones también, que con cierta frecuencia o asiduidad, están yendo y viniendo como parte de los distintos colegas, quienes también brindan el servicio, brindan las imágenes desde la parte aérea, nosotros acá, pie en tierra, debidamente listos, entonces, estimados amigos, para como dicta la tradición, entonces, tenerle la cuenta regresiva, ya ahí para lo que va a ser entonces, este banderazo inicial, de la edición número 33, de la carrera internacional, campo traviesa al cerro Chirripó, ahí tienen en la imagen, tienen el detalle de la masa de competidores, quienes, pues, entonces, han dicho presente en esta actividad, y que usted vive en Palco VIP, junto a nosotros, aquí, en Todo Deporte Noticias, que Dios los acompañe, que disfruten, que la pasen muy bien, recuerden que el sufrimiento viene incluido, y respecto a su preparación, así será el, pues, desempeño, que logren ir manejando a lo largo de la actividad, ahí, entonces, el grupo que cierra, lo que es esta actividad atlética, y por ende, que usted tiene aquí, junto a nosotros, en esto que es, Todo Deporte Noticias. Oriundo de Tabarcia de Mora, Leonel Gómez, entonces, es quien cierra el grupo de los 150, va pausado, tranquilo, reposado, a su ritmo, parte de lo que se vive en esta actividad, edición 33, de la carrera del cerro Chirripó. Mi estimado amigo motociclista, el día de hoy seguimos avanzando, para tenerle a todos y cada uno de los televidentes, distintas imágenes, perspectivas, y por ende, también, ubicaciones, de lo que es esta actividad. Nos abrimos un poco hacia la derecha, para tener a esta señora, la licenciada Rosaura Madrigal, debidamente equipada con, pues, estos, podemos denominarlo, estos soportes, estos báculos, tan útiles al momento en que se dé el ascenso más fuerte. Seguimos avanzando, para tener más respecto a lo que son estas imágenes, este recorrido que efectuamos, junto a todos y cada uno de los deportistas. Hasta flores, hasta hortensias han lanzado en la vera del camino, en honor a estos atletas, a estos guerreros. También, por ahí vemos a uno de los veteranos, don Ramiro Fonseca, quien, pues, como dicta la tradición, también dice presente. Seguimos avanzando, para intentar ir a buscar otro punto, ir a buscar otras imágenes, otras perspectivas, que tan celosamente guarda esta actividad atlética, acá cuando pasamos por las inmediaciones de la denominada Casa Colibri, en cuanto a lo que es las cercanías de esta, pues, comunidad, de este poblado generaleño. Seguimos avanzando, ahí en caso de ser necesario, inclusive, pues, utilizamos o empleamos el recurso del epito para evitar alguna situación. Ahí seguimos, entonces, lo que es ya el recorrido, algunos de los descensos que se presentan acá, cuando abordamos o pasamos sobre el puente en este río, que, pues, es parte de esta riqueza con la que se cuenta acá en esta zona de nuestro país. Por ahí, las sirenas, igual que anuncian el paso de los competidores, sigue avanzando sin inconveniente alguno, y obviamente, de acuerdo con las posibilidades que tengamos para evitar poner en riesgo la integridad de los atletas. Ahí seguimos dándole hasta lo que podamos para intentar, pues, llegar a las inmediaciones de uno de los hoteles populares, uno de los hoteles, pues, habituales, y también con, pues, buen recorrido, con buen prestigio, acá en esta zona de la topografía generaleña. Alcanzamos a divisar al capi de la radio 88 Estéreo, te enciende Juan Carlos Vega Rosales, quien, pues, inició, como muchos otros, como, pues, un tema de relajamiento, de esparcimiento, y sin darse cuenta, fue cada vez introduciéndose más en cuanto a lo que es este estilo de vida completamente saludable. El día de hoy, acompañado de uno de sus compinches, Sergio Vargas, que también, pues, vienen por ahí ambos sudándola, vienen sufriéndola, vienen disfrutándola. Chamacos, que Dios los acompañe, que disfruten. Seguimos avanzando. La dejamos ir para tener más de las perspectivas, más respecto a lo que son las distintas cualidades. Por ahí, una de las villarevias, que dice presente, oriunda de la comunidad de Herradura, acá, siempre, en lo que es el cantón de Pérez Celedón. Veteranos, clase A, bueno, por ahí, a todos, les deseamos lo mejor, que la disfruten, que puedan, pues, reitero, abordamos y pasamos en el puente sobre el río Chirripo Pacífico, así lo denominan, para emprender otro de los ascensos sumamente empinados con los que tienen que, pues, lidiar, con los que tienen que, pues, esforzarse todos y cada uno de estos 150 guerreros, 150 gladiadores, quienes, pues, han dicho presente respecto a esta, una nueva edición de la carrera al Cerro Chirripo. Por ahí vemos una de las orígenes de Sitio Gilda y que, pues, le recordamos, inclusive, ganando en su momento esta prueba. Seguimos con más de lo que son las imágenes con motivo navideño, bueno, ante la cercanía de la Navidad, pues, debidamente identificado. Algunas caminan ya, evidentemente, es muy pesado el oxígeno y, por ende, pues, se convierte también en otro de los retos con los que deben, pues, ir trabajando, ir dosificando lo que es esa oxigenación, inhala por la nariz, exhala por la boca, en fin, en todo ese, las bambalinas que se vive en una actividad como esta y que, pues, evidentemente, hacemos el mayor esfuerzo de acuerdo con nuestras posibilidades, de acuerdo con las limitaciones que se cuentan, bueno, para tenerles lo más cerca posible de ese esfuerzo, ese empeño, ese ahínco, esa determinación de cada uno de estos 150 guerreros que, una vez más, pues, y por dicha, también realizaron un buen registro en ediciones anteriores, lo cual les permite ahora estar acá, debidamente presentes en una nueva edición. Jaime Mora, decíamos también que dice presente por ahí, el oriundo del Cantón de Buenos Aires, también el profe Alan, también, que dice presente y que va a estar haciendo también una de las, pues, muy extensas actividades atléticas. Por ahí, también parte de lo que es la muchachada, la juventud. Seguimos ahí con todo para tener, pues, evidentemente lo que es el desempeño, el esfuerzo de, que llevan a cabo cada uno de los deportistas, cada uno de estos atletas, en cuanto a lo que es ir emprendiendo cada vez más el ascenso a este, pues, mítico Cerro Chirripó, 3,400 metros sobre el nivel del mar, como lo decíamos, en cuanto a lo que es, evidentemente, ese ascenso. Iván Fonseca, también, por ahí, debidamente identificado, en cuanto a lo que es su presencia. Y acá, bueno, ya vamos acercándonos al punto debidamente establecido, para tener una mejor imagen, una mejor perspectiva. Y Delma, por ahí, que, pues, va, en cierto modo, dosificándose, sin maltratarse tanto, para intentar, evidentemente, pues, tener el mayor, el mejor desempeño posible. Diez minutos se registran desde que se dio formalmente la salida en la plaza en San Gerardo de Rivas. Pasa Denis, pasó Lenin, pasó Juan Ramón. En fin, ya pasaron los gallos bravos. Sin embargo, también, estos que van punteando, que van poniendo en el pecho al viento, Marcos Quesada, entre ellos, les deseamos lo mejor que puedan realizar o llevar a cabo un grandioso, extraordinario, maravilloso desempeño en cuanto a lo que es esta la tan esperada edición 33 de la carrera Campo Traviesa. Por ahí, debidamente identificado con las orquídeas, Vladimir. Bueno, que la pase muy bien. Por acá también vemos otro de los pequeños gigantes en cuanto a lo que es esta actividad, Álvaro, que pasa. Gente de Puriscal. Bueno, nuestro honor, nuestro reconocimiento plausible, indiscutiblemente, este trabajo que llevan a cabo. Y acá, pues, evidentemente, con este verdor respecto a lo que es la vegetación, le brindamos otro ángulo, otra perspectiva. Como dicta la tradición, como siempre es nuestro objetivo, nuestra premisa, tenerle, pues, una variedad optimizada en cuanto a las tomas, las imágenes, las reacciones, lo más posible que esté a nuestro alcance. Por ahí, vemos una chica, inclusive, que lleva a cabo una especie de técnica, 145, su número, como casi que marchista, ¿verdad? Es parte de esas técnicas que se vienen empleando, de acuerdo, obviamente, con las sugerencias de sus preparadores físicos, de sus entrenadores. Por ahí, entonces, a quien decíamos que, pues, establece un ritmo casi que de marchista, como comprenderán, este cerro Chiripó, pues, tiene esa particularidad que es, evidentemente, grosero, es concho, es grotesco, ¿por qué no decirlo? En el entendido de que le recibe a usted, al turista, al atleta, en este caso, con, pues, una pared auténtica y total. De ahí que, pues, les exige al máximo, ya algunos, pues, van con una respiración, más que todo, forzada, inclusive, por, pues, el desempeño o el desgaste al que se han visto sometidos desde que tomaron la salida en, pues, el centro, podemos denominarlo de esa forma, el centro de esta comunidad de San Gerardo de Rivas. Por acá, entonces, lodoso, sí, resbaloso también, evidentemente, otro de los factores, otro de los adversarios con los que también tienen que lidiar los 150 competidores de la distancia larga, de los 34 kilómetros, pero que también tendrán que afrontar quienes estén realizando la prueba de Chiripoa límite que contempla un total de 12 kilómetros. Bueno, por acá, las imágenes son más que elocuentes, son más que ilustrativas, barro, lodoso, obviamente, se presentan varias particularidades, algunos optan por acortar camino, pero, bueno, eso depende de cada quien y sus condiciones de que tanta tracción puedan llegar a tener en este punto. El Team Rossell, o Rossell, yo también, que dice, pues presente en esta mítica competencia, en esta actividad sumamente grata que nos reúne cada año y que este 2021 no es la excepción, pero que sí se ha hecho esperar en demasía a raíz de las condiciones que ha presentado la situación sanitaria por todos conocida. De ahí que sumamente pues plausible se pone una flor en el ojal el comité organizador de esta actividad y lo dábamos a conocer días atrás en cuanto a lo que es puntualmente en la tramitología que fue sencillamente increíble un total de 66 trámites igual cantidad de permisos por los que se optaron para que hoy evidentemente todo deporte noticias pueda estar aquí ilustrando con todos y cada uno de ustedes lo que es el paso lo que es el esfuerzo lo que es el desgaste lo que es la determinación lo que son los objetivos en común de todos y cada uno de estos guerreros de estos gladiadores entre barro entre frío entre olor a ungüentos entre evidentemente una hidratación adecuada y oportuna bueno con todo eso lidian estos guerreros estos gladiadores a quienes igual y de acuerdo con nuestras posibilidades pues acompañamos para que posteriormente ya sea ellos o bien sus familiares puedan tener una amplitud en cuanto a la imagen vemos precisamente esta aborigen que nos llena de muchísimo orgullo por ahí la recordamos en varias ediciones como lo manifesté hace un momento dando ese dedo de pecho ganando ese puesto de privilegio acá en medio del chilate para emplear un término pues popular un término coloquial un término costarricense pues estamos junto a ellos como siempre no solo lo manifestamos sino que lo demostramos por eso hemos estado ya vigentes a lo largo de 10 años este 2021 se marcó nuestro décimo aniversario de estar pues de cerca en todo tipo de actividades atléticas también pedestres también evidentemente de ciclismo de ruta de montaña en fin de triatlón a todos y cada uno de esas actividades nos place nos llena de honor de orgullo de satisfacción poder cubrir poder estar ilustrándole lo que es este trabajo ese cada paso que dan cada gota de sudor que derraman tiene un sacrificio tiene horas de inversión no solo de disciplina deportiva de disciplina atlética sino también en cuanto a lo que es una alimentación concienzuda una preparación adecuada y eso evidentemente somos garantes respecto a ese pues trabajo que llevan a cabo y de los sacrificios que muy poca gente se da cuenta salvo sus familiares más inmediatos más cercanos pero que pues afortunadamente estamos nosotros para decirlo para comentarlo abiertamente y que posteriormente eso todo bien que la siga pues disfrutando ya repusimos un poco la oxigenación vamos a intentar seguir con más de evidentemente este recorrido que llevamos a cabo y no descartamos inclusive toparnos a los atletas quienes 20 minutos después de la hora de salida de esta ruta larga de la carrera de Chiripó estarán haciéndole frente a la actividad de Chiripó al límite es decir esos 12 kilómetros de puro sabor como dicen ellos mismos acá se oscurece algo o bastante pues lo que es las copas de los árboles lo que son las copas de los árboles son para nuestra dicha honor y orgullo muy nutridas de ahí que pues evidentemente la penetración de la luz solar de los rayos del astro rey son pues muy tenues muy débiles pero esto precisamente este sello de calidad este sello que nos identifica a nivel mundial es lo que hace la diferencia y por lo tanto propicia este el parque nacional Chiripó una atracción turística una variedad en cuanto a flora en cuanto a fauna y que evidentemente usted tiene así en primera fila aquí en todo Deporte Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. R.J. Córdoba, bueno, quien va liderando lo que es la actividad de Chiripó al límite de esos 12 kilómetros que pues entonces estará enfrentando este atleta en solitario. Ya siente el ácido un poco de lo que es esta pared con la que recibe el cerro Chiripó a todos quienes intentan penetrarle. A una diferencia de aproximadamente 60 segundos. Bueno, 415 pasa a su inmediato perseguidor. El tema no es como inicia, sino como termina. Bueno, aguardaremos por ese descenso que va a estar así. Bueno, sumamente resbaloso, no solo para los de 12, sino para los de 34. Que tendrán que tomar en consideración ese aspecto, ese factor para evitar una situación que lamentar, una caída fuerte que eventualmente les lesione o bien que les haga perder tiempo considerable. Música 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 Podría ser perfectamente esto denominado como un codo del diablo, uno de los varios que hay en nuestro país en ciclismo, en atletismo, en fin, con el que deben pues sufrir, con el que deben afrontar y lidiar todos y cada uno de los amantes del trade. Música Como dicta la tradición, como no podía ser de otra manera, mi estimado Duarte, su familia presente, el sumo hacedor, familia López Duarte, debidamente identificado. Eso lo aplaudimos, eso lo pues honramos, le damos el lugar que merece en una sociedad cada vez más disuelta, aplaudimos, aplaudimos este tipo de iniciativas. Mientras, bueno, por ahí la chica entonces que sigue pues enfrentando lo que quería, decidió tentar o retar el Cerro Chiripó. Por eso, él se está encargando de colocar a cada quien en su sitio de acuerdo con su preparación, de acuerdo con sus condiciones y de acuerdo también con sus cualidades. Punto alto, bueno, eso que observan ahí, el empedrado al que ha sido sometido el trillo, el trayecto, situación que les permite tener en cierto modo un mejor agarre. A raíz de la cantidad, pues, tremenda de lluvia que ha caído, sí, por momentos se hace un chilate, se hace sumamente resbaloso. De ahí que todos y cada uno de estos 300 guerreros, indistintamente de si es de la distancia de los 34 kilómetros o bien de las de los 12 mil metros, bueno, tienen que tomar en consideración ese detalle. Mi estimada Villarevia, mi chiquita, que la pase muy bien, que la disfrute. Por ahí veíamos a una de sus familiares también, quien iba ahí afrontando la ruta o la distancia larga de los 34K. Por acá entonces, el chamaco igual con sus audífonos, escuchando música de su agrado, que le relaje, que le traslade a un lugar determinado mientras realiza esta proeza, si se quiere, de decir presente en uno de los puntos intermedios del Cerro Chiripó, puesto que contemplamos, sabemos y somos conscientes que están compitiendo en la distancia de los 12K. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bajando Javier empezó a bajar bastante bien, me llevaba incluso unos 75 metros Javier tuvo una caída muy fea, la verdad que me asusté mucho, paré, le pregunté si está bien, no me respondía Y entonces ya ahí me preocupé y dije no, me importa el lugar en el que llegue, primero voy a pedir ayuda para Javier Y salí corriendo, llegué al puesto de barbas de viejo, reporté que Javier se había caído, que lo ayudaron porque la verdad si lo vi muy mal Y a partir de ahí empecé a bajar tranquilo, a pesar de eso había los tiempos en el reloj, dije voy bajando muy bien Entonces tranquilo, mantengamos, si me alcanzan no importa, es una carrera, yo ocupo llegar bien a la meta Y gracias a Dios pude mantener toda la ventaja durante toda la carrera y gracias a Dios pudimos cruzar de primeros y hoy fue mi gran día Bueno, 10 minutos bordeando más o menos la diferencia, no Juan Ramón Fallas, es Javier, inclusive una caída fortísima Un golpe en el pómulo, viene emanando sangre inclusive, bueno parte de lo que es evidentemente indiscutiblemente plausible ese esfuerzo que logran desarrollar Primero que todo agradecerle a Dios y a mis patrocinadores que ellos están aquí conmigo en este año A pesar de todo lo que ha pasado por medio de la pandemia, estamos ahí corriendo con una gente que lo está ayudando Agradecerle a Jorjito y a Facundo que están con nosotros ahí, esperemos que en el otro año sentamos más apoyo de ellos Creo que sí, lastimosamente no pude finalizar de primero como quería hacerlo Creo que tuve una caída ahí muy fuerte y no recuerdo como me resbalé Quizá fueron mis tenis que no me llevaron un poco porque no tienen buen taco Pero no, gracias a Dios no pasó mucho y muy contento por mi segundo lugar Claro que sinceramente estábamos ahí dándole duro a los entrenamientos y queríamos hacer un buen papel aquí por Cartago y ganar La idea era ganar pero ahí no se pudo, pero en segundo lugar está muy bien Creo que el clima nos llevó un poquito porque había una parte que estaba muy resbalosa Creo que ahí fue donde perdimos mucho el ritmo, pero no, 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 muy contento Y seguir adelante, estando en este año, esperemos en el otro año estar un poco mejor de condiciones para venir a participar Bueno más, con el número 61, entonces tercer puesto de los 34 kilómetros, mira su reloj, el crono, la satisfacción obviamente, el cansancio obviamente, toda la recarga muscular en sus músculos, en sus cuádriceps, en sus isquiotibiales, en la pantorrilla, vendrá proceso de mejoramiento, masaje e hidratación oportuna. Felicitaciones. Un tercer lugar que para mí en lo personal sabe como un primer lugar, le estaba comentando yo a sus amigos colegas que la primera vez que corría esta carrera fue hace 20 años, tenía 19 años de edad, hice 3 horas 48 y desde ese entonces me hice a la tarea de que quería ganarla o estar dentro del podio, entre los 3 mejores, se logra 20 años después, verdad, creo que eso me llena más de... De orgullo, verdad, saber que los sueños si se cumplen a pesar de, aunque sean 20 años después, entonces muy contento. Superamos las 4 horas y Delma Delgado de San Salvador, entonces capitanea, le pone el pecho al viento en el primerísimo lugar respecto a la 33ª edición de la carrera al Cerro Chiripó, como lo hizo un año atrás, este 2021 también lo hará. Iremos junto a ella a línea de meta. 4 horas 25 minutos, registra el crono desde que se dio la salida en horario matutino y la primera, pues el primer grupo que salió por ser la distancia larga. Ahora entonces, Idelma con su número 11, pues encabeza lo que es la actividad atlética 33ª edición de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó, viene como flotando literalmente, terreno pues bien compacto, gracias a los trabajos que se llevaron a cabo días atrás en cuanto a la realización de esta nueva edición de la carrera. Pues habiendo afrontado todo ese ascenso tan complejo, tan resbaloso, tan fangoso, con alguna cantidad excesiva del barro que muchas veces se convierte en un enemigo sutil que puede perfectamente traer al traste lo que es la preparación. Allí la zancada de Idelma, entonces precisamente bordeamos, ya inclusive va a dar casa a algunos hombres, a algunos de los representantes en el género masculino. En cuanto a la misma distancia, eso habla del rendimiento, del desempeño excelso, su géneris fuera de serie que tiene esta Cuscatleca. Entonces, acá pues el braseo, ya inclusive algo caído, los brazos ya no, ni siquiera de 90 grados, sino de 120 más o menos por ahí, pues ya el cansancio es más que evidente, es más que entendible, el astro rey que aparece para decirle a Idelma, bienvenida nuevamente en el puesto de privilegio, en el primerísimo lugar, acá en la comunidad en San Gerardo de Rivas. Nos alistaremos, obviamente, para lo que va a ser un recibimiento, pues no multitudinario, por las razones sanitarias de todos conocidas, pero sí, evidentemente, con cierta cantidad de personas que han dicho, yo no me la pierdo, yo quiero estar ahí para una vez más ser partícipe y ser testigo presencial respecto a lo que es la definición de la actividad atlética. Acá, pues prácticamente en punta de mira tiene a tres hombres y pues aguardaremos a ver si hay cambio de ritmo o no respecto a Idelma Delgado para, pues cortar rabo y orejas, inclusive, pues evidentemente mejorar el tiempo, por qué no, de los caballeros y también, si ya un poco lejos, la intención o la posibilidad de mejorar el tiempo de lo hecho un año atrás, ya que, pues las condiciones climatológicas para este momento, a diferencia de cada febrero, cuando se lleva a cabo, son muy distintas ahí, hacen los caballeros cambio de ritmo, también hemos cambiado nosotros de superficie, vamos sobre terreno de cemento, lo cual hace más fluido, más fácil el recorrido, golpea más ciertamente, pero, pues evidentemente ahí la gente ya viene con los aplausos para Idelma una vez más, y como lo hiciera en 2020 entonces, dejarse los honores, levantar los brazos en línea de meta, en la posición de privilegio, allí el momento justo, el momento exacto en el que Idelma entonces se consagra nuevamente. Muy satisfecha por el triunfo otra vez, nuevamente, gracias a Dios, a pesar de las condiciones, como usted dice, no estaba como para bajarle de marca, ni para hacerle quizás un buen tiempo, porque primero es cuidarse y después, pues peligroso una lesión, pero sí, muy satisfecha, gracias a Dios. Tenemos quizás cuatro meses para prepararnos para la próxima edición, pues si Dios quiere, aquí vamos a estar, entonces hay que prepararse. La verdad, la mayoría del esfuerzo lo hice para arriba, para abajo, yo soy operada de la rodilla, entonces siempre me cuido, trato de no arriesgar demasiado, pero traté de nada más bajar constante, tratar de mantener la posición, y sí, estuve bastante técnica, los últimos cuatro kilómetros, antes de la salida a la calle principal, dos veces me caí, pero así nada más resbalón, nada de gravedad, pero la disfruté muchísimo, muchísimo. Con base en este desempeño de esta edición, 2021, casi terminando el año, pero 2021 al fin y al cabo, ¿visualiza, vislumbra, contempla la posibilidad de ser presente el próximo año? Por supuesto que sí, bueno, la meta era hacer exactamente el tiempo que hice, quería hacer 4.45 este año, vengo de, de, hace, bueno, ahora en enero cumplo a mi bebé dos años, entonces tenía la última participación que tuve en esta carrera fue hace 3 años, y venía regresando con la meta de hacer exactamente el tiempo que realicé hoy, espero el otro año mejorar aún más el tiempo, esperando que las condiciones del sendero estén un poco más secas, ¿verdad? que le permita a uno correr un poco más. Venga, amigos, indiscutiblemente y con la satisfacción del deber cumplido con el rótulo que anuncia o marca formalmente el ingreso, el inicio a lo que es el Parque Nacional Chiripó, de esta forma estamos llegando al final de esta entrega especial, respecto a lo que ha sido esta, la edición 33, la que tanto ha costado, la que pasó por 66 permisos, la que pasó por una modificación a un decreto presidencial, pues en buena hora, gracias, la felicitación indiscutible para el comité organizador, ahí pues obviamente queda nuestro trabajo para que usted vuelva a observarlo tantas veces como lo desee, y pues indiscutiblemente ha sido un gusto, un honor, una satisfacción volver a estar presente acá en la comunidad de San Gerardo de Rivas, en esta gran fiesta respecto a la familia del atletismo. Saludos. La 33ª edición de la carrera al Cerro Chiripó llegó a usted gracias a Asociación de Desarrollo San Gerardo de Rivas, La Parcela, Restaurante y Cabinas, Leñador, CR, Del Ovar, Consultoría Empresarial, donde su contabilidad es lo primero, Biotest, Laboratorio de Análisis Clínicos, 88 Estéreo, Te Enciende, Repuestos Juanca, más de 30 años al servicio de la Zona Sur y Ferretería y Acabados Boston.